A rapiñar Vienen, eh Se han hecho renegados, se han hecho renegados ¡HOLO! Pero... ¡Oh! ¡Qué buena! Muévete, 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 Barbie ¡Muévete! Joder, me he quedado con dos balas, tú Dejando el escudo pa'l final Intenta darle al otro ¡Ahí está! Muerto, 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 muerto Venga, tonto Ahora por el del escudo, muévete, muévete ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hijo de perra! Espabilado, pero si no espabilados son dos, ¿eh? Viene otro A por el otro, a por el otro Muerto, 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 muerto Son dos más, ¿eh? Otro muerto Sí Van a morir ¡Oh, qué malos sois hijos de puta! ¡Oh, qué malos sois hijos de puta! ¡Oh, qué malos sois hijos de puta! Mira, mira, aquí tienes pistole El arnés del tiro pijo Róbaselo, que se joda ¡Mira qué zoquetes! ¿Dónde está? El... El... Ah, no son guantes Es que la pistola yo... Es que la pistola yo... La... La... La necesito, ¿eh? Yo les voy a robar, te tarden por el culo ¿Cómo? Lo vayas Lo muestra, eh